Soy Norma Rojas, directora de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes y en este 75 aniversario del cumpleaños de nuestra facultad, organizamos esta muestra en el Espacio Cultural de la Universidad, el ECU, en este precioso lugar, junto con Roberto Echen, hicimos la curaduría de profesores y artistas de nuestra casa. Han sido convocados todos los docentes de la Escuela de Bellas Artes, no están todos, lamentablemente, pero muchos han participado y bueno, tratamos de pensar de un modo curatorial, de que las obras dialoguen y tengan una vinculación unas con otras. Mi nombre es Roberto Echen, soy docente de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes y bueno, en este caso, con Norma Rojas, curadores de esta muestra de docentes, artistas. Lo que me parece interesante es esta posibilidad de que docentes, personas a las que los estudiantes los conocen desde el lugar de la docencia, muestren sus producciones en su papel de artista. Me parece que ahí hay una dupla que es muy interesante, que a veces no se da en otros campos, que es esto, relacionar la práctica artística con la práctica de taller o la docencia. Este espacio, que es maravilloso en sí mismo, no es fácil para montar una muestra, porque en realidad es muy fuerte el espacio en sí. Entonces, bueno, hay que pensar un poco de qué manera y cómo jugar con los recorridos, incluso con la panelería. Bueno, en eso estuvimos trabajando bastante, con Norma, con Mario Godó y con la gente del ECU, porque la verdad, Gaby Roddy, realmente tuvimos un muy buen apoyo de parte de la gente del ECU. Están todos invitados, vengan a verla, se puede ver una obra muy disímil, muy diferente. Y también traigo a colación de que la mejor obra la hacemos en las aulas y en los talleres de la Escuela de Bellas Artes. Están invitados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!